Bien, pues, Lenovo, una empresa que nace en 1984, se ha convertido en una leyenda. Las acciones subieron 0.82, no obstante una importante caída en las acciones del mundo. Hoy fue difícil, solamente vi que Apple se mantuvo... Apple subió un poquito, Google cayó un poquitín, el IPC y todos esos registros internacionales, y Lenovo subió. Me da mucho gusto, Gaspar, que estés acá. Igualmente, y muchas gracias por tenerme esta noche. Gracias a ti. Y hablemos de la historia de Lenovo. ¿Cómo nace esta empresa? ¿Fue que adquieren la parte de computadoras de IBM? Sí, pero mucho antes era Legend Group en China, y en el año 84 se forma Legend Group y comienzan a fabricar PCs en China. Y poco a poco se vuelven un canal de varios fabricantes en China, y ya en el año 2005 hacen el acuerdo con IBM, donde compran todas sus computadoras de la marca Think. O sea, la ThinkPad, el ThinkCenter, ¿no? Y se convierte en la segunda empresa más grande de computadoras a nivel mundial. Ahí a nivel mundial estábamos en el puesto número 4 o 5. Recién en el 2008, cuando ya entramos a vender las computadoras Think y las computadoras Ideas en el retail, es cuando logramos tener el puesto número 2 en el 2010. Y ya este año, el año pasado, o sea, el 2013, llegamos en el segundo trimestre del año al puesto número 1 a nivel mundial. Y este año, por primera vez, somos el fabricante de PCs, o sea, laptops y PCs de escritorio, número 1 a nivel mundial, con cerca del 17% del mercado a nivel mundial. ¿Y cómo se logra eso? Mira, con una planificación y paciencia muy, muy de los chinos. La planificación de esto se hizo en el 2008. Se decidió que en el 2008 se abrían unas líneas de computadoras para el retail, o sea, para el consumo, y se abrió, y se llama la línea IDEA, y también se abrió una línea de computación para las pequeñas y medianas empresas. Entonces, poco a poco, fuimos entrando a estos diferentes mercados y atacando primero los países emergentes, luego los países del primer mundo, y después se fue atacando por país diferente estrategia. ¿Por qué? Porque hay unos países donde uno puede entrar fácilmente, donde no había mucha gama de computadoras, y en otras no tanto, y esta estrategia, que la llamamos la estrategia de proteger y atacar, porque protegíamos nuestros mercados que teníamos bien, y atacábamos los que veíamos que teníamos posibilidades, fue armando una sinergia y una capacidad para ir conquistando, yo diría, a muchos usuarios, que este año, el año pasado, perdón, logramos el primer puesto. Y han sido innovadores en el uso de materiales como fibra de carbono para hacer la portátil más resistente, o la tablet más resistente del mercado a nivel mundial. han sido innovadores en la ligereza, con 1.4 libras o kilos? Kilos. Kilos. En la laptop que es la X1 Carbon, ¿no? Exacto. Esa es la laptop empresarial, que es la primera laptop Ultrabook empresarial, X1 con teclado cambiable, con control de gestos. O sea, es una laptop, es la premium laptop para algún directivo, vicepresidentes, gerentes de muchas compañías, ¿no? ¿Qué quiere decir control de gestos? Si estás enojado, ¿qué hace? Bueno, tú puedes poner, así como los nuevos teléfonos tienen gestos con las manos, esta computadora también le puedes hacer gestos con la mano y hace 20 diferentes movimientos. Lo puedes hacer con la mano en la pantalla o con el touchpad de la máquina. También el teclado es cambiable. O sea, hay un teclado, tus teclas que están de la F1 a la F9, ahora vienen digitales y tú las puedes cambiar dependiendo del aplicativo que estás usando. Entonces, tiene unas innovaciones muy nuevas. Es tanto así que esta máquina, con la Tablet 8 en el CES, ganaron más de 30 premios. Fue Ashton Kutcher quien presentó Yoga, ¿no? Sí. Sí, una de las cosas, como tú hablabas de Hollywood y que estamos ingresando en algunas películas, en algunas series, muchas de las personas que están soportando, digamos, o auspiciando nuestras máquinas ha sido Ashton Kutcher, que es la estrella de Two and a Half Men, para el lanzamiento de la Yoga Tablet, ¿no? Yo diría que es el exesposo de... ¿Cómo se llama? Demi Moore. Demi Moore. Lo demás no importa. No es muy importante. Sí, 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 sí. Pero creo que ha sido una buena estrella para usar para poder lograr la aceptación de esta Yoga Tablet, ¿no? Que es una tableta que tiene 18 horas de batería, tiene una manija al costado. Eso es mucho. Sí, pero tiene una manija al costado para agarrar y para poder leer y ver videos, que ninguna tableta lo tiene. Y la tableta se pone en multimodo, ¿no? Puedes ponerla para teclear y escribir un texto, o puedes ponerla parada para tú poder ver un video o jugar un juego. Entonces, ese multimodo de las Yogas que la tenemos en las tabletas, también lo tenemos en las laptops. Tenemos una laptop Yoga que tú puedes agarrar la pantalla y voltearla a 360 grados y tienes una tableta, la puedes poner en modo... ¿Es la que tú usas? ¿Cuál traes tú? Yo uso la X1 Carbon. ¿La podemos ver? Sí, la tengo en mi maletín afuera. Mira, aquí le pedimos a nuestro equipo, a tu gente, que nos hagan favor de prestárnosla. Sí. A ver, esta Yoga, esta laptop Yoga, tú puedes mover la pantalla hacia donde quieras, usarla como tablet, nada más volteándola. Sí. ¿Puedes desprenderla? ¿También es convertible? No, no, no la puedes desprender. ¿Y qué procesador usa, por ejemplo? Muchos de estas Yogas usan la Core i5, la Core i7. Están con Intel. Intel, Intel, sí. ¿Por qué? Porque tenemos una muy buena alianza con Intel. Intel ha sido un partner, a través de los años, que ha logrado con Lenovo crear la sinergia entre la tecnología del procesador del hardware con el software y con, digamos, cómo nosotros conceptualizamos el uso de la computadora por la persona. Y nos ha ayudado mucho a tener todos estos productos innovadores. Entonces, tratamos de ir con este partner en muchos de nuestros computadores. También vamos con, en muchos casos hemos sido con AMD en algunas cosas y también con Qualcomm en otras. Qualcomm es más que para el tema móvil, pero con Intel vamos en casi todo lo que es laptops y desktops corporativas y de consumo. ¿Puedo ver que laptops preferidas por los universitarios es la G580 se debe al color o a los colores brillantes como el azul o se debe a la resistencia o a los 500 GB que tiene o a la velocidad de procesador? ¿A qué se debe? Yo creo que esa es la durabilidad de la máquina. O sea, tú compras una máquina que te va a durar durante dos, tres años sin ningún problema. Tiene muy buena capacidad de uso. Puede ser los colores para los universitarios muy prioritarios. Es que tengas algo moderno, ¿no? Que sea padre. Claro, que sea padre, como dicen acá. Y es una máquina muy buena. Pero también en todo eso, todo lo bueno en características, también tiene que traducirse a un buen precio para que el consumidor final pueda adquirirla tranquilamente, ¿no? Y esas máquinas tienen muy buen precio. Es decir, las computadoras, laptops y teléfonos que ustedes tienen, ¿no son caros? Tenemos de toda la gama. Tiene de los más caros. Tenemos una computadora que cuesta la X1 Caron Mía, que te voy a enseñar, que es una generación previa a la que presentamos al CES. Cuesta entre 1.800 a 2.200 dólares, dependiendo de todas las características que le pongas adentro. Y la más barata te puede costar 350 dólares. ¿Qué hace a una computadora que sea excelente como esta de carbono, de fibra de carbono que dices? ¿Qué tiene que te la haga verdaderamente espectacular? Mira, para mí una máquina es extraordinaria. Si tú puedes trabajar con ella y no tienes que apagarla, no se te malogra. Se te cae y no se te rompe. O sea, es tu mano derecha, ¿no? Entonces, hoy en día en la computadora estamos sentados en el trabajo ocho horas y en la casa un par de horas más. Entonces, una máquina liviana, que sea durable, que no tenga problemas y que te deje trabajar y ser productivo, eso no tiene precio. Querido Gaspar, estamos hablando sobre esta computadora que me acabas de prestar. La X1 Carbon. Que no pesa nada. Me dice, cuidado que pesa mucho. Bueno, la cargas de todos con las dos manos y es súper ligera. Sí, bien liviana. Esta es la X1 Carbon, que es la máquina corporativa, que hoy en día la vendemos muy bien alrededor del mundo. O sea, pensamos que íbamos a vender como un millón de estas y ya veamos creo que cerca de tres millones en menos de un año y medio. Ah, ibas a ver mañana después del programa. Sí. Pero yo la uso y la llevo de un lado al otro. O sea, me es fácil cargar. Pero lo ideal es, como lo te enseñaron, mira, ya prendió, prende rápidamente, tú la puedes tirar, la puedes tirar al piso, lo que quieras. No se rompe, está hecho de carbono. Se puede romper si agarras y le pasas un camión encima. Pero en el día a día no debería pasarle casi nada. ¿Qué pantalla trae? ¿Qué material la pantalla? ¿Es gorila o qué? No, no, no. Esta no es gorila. Esta es una pantalla normal de 14 pulgadas. Pero no usa gorila glass. No, no usa gorila glass. Tenemos tablets que usan gorila glass, pero esta no usa gorila glass. A ver, el teléfono que me acabas de prestar. Este es el modelo intermedio, me decía. El intermedio, sí. Tenemos un modelo de entrada, intermedios y uno para la gama más alta. Este es un S820, que es un teléfono hoy en día de la gama media, que es Android. Tiene todos los programas de Android, más te puedes bajar aplicativos de la web de Lenovo. Y sinceramente yo lo comencé a usar hace como un mes y estoy fascinado, ¿no? Venía yo del BlackBerry, ¿no? Y yo creía que el teclado iba a ser uno de los más grandes problemas para usar. Pero el teclado está muy, muy bueno, fino, se puede poner, puedo chatear, puedo poner mensajes, veo mis correos, etc. O sea, lo regular. Ahora, la gente joven hoy en día usa un smartphone y lo usa para todo. Ahí tienes el GPS, tienes linternas, tienes de todo para usar en ese teléfono. Y yo, sinceramente, recién estoy aprendiendo esto hace un mes. ¿Puedo abrir cualquier aplicación? No importa. Nada más quiero ver cómo funciona el teclado. Cuidado que tengo doble SIM. Esa máquina tiene doble SIM y tengo mi tarjeta... Bueno, lo bueno es que uso Telcel acá en México y uso Claro en Lima. Y no me vayas a llamar a Lima, no más que me va a costar caro. No, pero le voy a mandar un mensaje a lo mejor a quien no debo. Y le voy a decir que se agarre. Dime una cosa. Hay pocos teléfonos que tengan capacidad de dos SIMs. Porque normalmente vienen cerrados y de hecho los encuentras en algunas de estas tiendas que te venden piratería. ¿Todos sus teléfonos son para dos SIMs o es en especial? No, este es en especial. Este es en especial y realmente es un teléfono para mercado abierto, no tanto para mercados de operadores. ¿Qué más tiene de característica la batería? A mí me preocupa mucho eso de la batería. Mira, la batería acá, dependiendo del modo que lo pongas, te puede durar entre 24 horas a 48 horas. Acá, ¿cómo? Sí, déjame que te enseño el modo óptimo de batería por acá. Además, dentro de la historia de Lenovo, que se ha convertido en una de las marcas líderes, la marca líder en el mundo, ha superado a Dell, se ha ubicado en la posición 2 de ventas a nivel mundial. El mercado mundial sigue siendo, a lo largo de varios trimestres, el fabricante de PC más rápido de crecimiento, dicen los analistas. Datos preliminares, estoy leyendo aquí, dice que ha obtenido un mercado récord de 13.0% y ventas arriba de 12.6 millones de unidades vendidas. ¿Estas máquinas siguen fabricándose en China? Sí, la mayoría en China. Y tenemos una fábrica acá en México también, en Monterrey, en Apodaca. ¿Y qué tal funcionamos? Muy bien, muy bien. O sea, tanto así que alguna de las máquinas que estamos fabricando en China, la estamos tratando de traer acá a México, para fabricar acá a México, y que supla todo el mercado que tenemos en Norteamérica y Sudamérica. Ustedes acaban de lanzar en el CIES de Las Vegas el One Link Pad. ¿Qué es? ¿Cómo funciona? ¿One Link Pad? ¿Qué te ha dicho? Es un dock, es One Link Dock. Es una solución de docking que va a trabajar con un solo cable. ¿Pero cómo funciona? ¿Cuál es la virtud de este sistema? Sí, más que todo es como un docking station donde puedes poner varios equipos, ¿no? Y los vas añadiendo al docking station o los pones con tu laptop para trabajar. No, o sea, es una ampliación de lo que ya veníamos teniendo durante años, ¿no? Este, es un muy buen dispositivo, pero es un poco más para, bueno, para el que quiere usar diferentes dispositivos al mismo tiempo, ¿no? Sin embargo, hoy en día, en algunos casos, cuando tienes el Bluetooth y tienes todos los dispositivos interactuando, hay otras formas también de interactuar mucho mejor con, digamos, entre el televisor y la tablet, entre tu laptop y las tablets. Smartphones, hoy en día tenemos aplicativos con los smartphones que tú puedes poner todo lo que hay en tu smartphone en tu laptop. Entonces, tú puedes trabajar en tu smartphone, pero con tu laptop. ¿Y cómo así, como dicen en Colombia? Este, agarras y te bajas el aplicativo. En Lenovo tenemos un aplicativo que hace que tu smartphone, Lenovo, trabaje con tu laptop, Lenovo. Y puedes poner acá todos los aplicativos que tú tienes en Google, perdón, en Android, los pones en tu máquina y sigues trabajando. ¿Qué crecimiento esperan tener este año? ¿Qué es lo más importante para el 2014 en Lenovo, en nuestro país, por lo menos? Mira, primero lo que pensamos en el mundo creo que es seguir innovando. Y tenemos que seguir innovando si queremos mantenernos en el primer puesto, ¿no? Este, llegar ha sido un plan de cinco años y ahora que estamos, y para mantenernos tenemos que seguir siendo innovadores, no solamente en las máquinas que hacemos, sino cómo llegamos en el mercado, innovadores en traer a la mejor gente en la oficina para tener recursos humanos buenos, que puedan transmitir el uso de una computadora, un smartphone o de una tableta al consumidor final. Y eso creo que es algo crítico que tenemos que mantener.